Expo 15 Que disfruten muchísimo sus canciones Pero además tenemos una quinceañera guapísima Que está estrenando aquí en Expo 15 Y queremos enseñarles todo esto Porque estoy segura que les va mega encantar Y pues bueno ya lo saben este 18 y 19 de febrero Tienen una cita en el palacio de los deportes Tenemos muchísimas sorpresas Esto es Expo 15 ¡Comenzamos! Estoy muy contenta y muy feliz Porque siempre quisiste ser una princesa de Disney ¡Al lado de Madrid! ¡Al lado de Madrid! ¡Así! ¡Así! Y bueno chicas ya para que se les hago un tanto de emoción Ya saben que Yubailis en esta nueva edición Y super contentos La verdad es que ya yubailis ya eres parte de aquí De la familia Expo 15 Ya somos de casa los dos Ya llevas ya un rato la neta Con muy buenos recibimientos Te hemos visto crecer Porque pues bueno cuando apenas comenzabas Este... Empezabas como con tus rolas Y ahorita pues ya como todo un disc Que tienes giras Y que tienes muchos planes para el futuro Créeme que nos encanta Créeme que a las chicas les encanta Y eso es lo más importante ¡Gracias! Nos da mucho gusto Oye amigo y cuéntame Te hablas un poquito más de los 15 años Tenemos que estar ahí gozando Y hemos visto que lo has disfrutado Pero... ¿Tomaste clasecitas o ya? Eso es nato Lo meto desde hace 15 años Y de hecho creo que... Creo que es muy padre poder estar en Expo 15 Porque jamás pude ser chambelán de nadie De ninguna de mis amigos ¡No! Te lo juro Entonces poder estar aquí es como... Vivir experiencias que no me tocaron vivir Y siempre lo agradezco muchísimo Y el conocer a toda la gente A todo el público de Expo 15 que va Que no está reducido como solo a niñas quinceañeras ¿no? Poder conocerlos y bailar y hacer pasarelas con ustedes es increíble ¡No! 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 Con ganas de jugar Sí Estresados nunca Siempre nos divertimos acá Bueno, es que la verdad te voy a decir Yo sé que Dani es muy buena en estos juegos de mesa, de actividad mental No, gracias, gracias No, 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 porque hemos jugado Pero no creo que pueda con este Así te la puedo Ok, tan complicado está Si ya no puedes yo ya valí ¿eh? No, 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 es que les tengo un jueguito muy bueno En el cual los que nos están viendo Quiero que hagan el screenshot, de verdad, los momentos favoritos Nos etiqueten para divertirnos también y ya No, no, al ver como sus respuestas Claro, claro Aparte ya saben que yo siempre hago caras como súper chistadas en todo Entonces, a ver qué sale por ahí A ver, bueno, el juego consiste en esto No pueden hacer trampa, esto es de actividad y no vamos a cortar Esto lo que están viendo es en vivo y punto No, ahí está Yo voy a decirle todas las letras de la visita de la vida O sea, yo puedo de repente decirte a ti A Y de repente decirte de nuevo a ti B O sea, esto no es de uno y uno Ok, ok No vas a decir Lo voy a decir Pero, esperen Tienen que decir una palabra con la letra Pero no solo eso Una palabra relacionada a una fiesta de quince años ¡Pum! Ok, va Ok Con R, Rubi Rapidito, ¿no? Espera, a ver, venga, eh Va Uno, dos, tres A Accesorios B Balón C Este A C C C C C Corpiño Ah, no, sí Bueno, bueno, corset, estuvo bueno Corset, sí, eso es lo que quería decir, es muy malo con esto D Este Dulces E Tres, dos, pasas E Emociones F F Este, flores G Yubeyli, estás fallando mucho Este... Yo, yo, yo No, yo, yo ¿Qué? H ¿Qué eres? Este... ¿Neta? H Este... ¿Cómo se llama? Horchata ¿O qué? ¿Tú no se va a la horchata? ¿Qué? ¿Y? Que tú no se va a la horchata Claro que sí Claro que sí Invitados ¡Ja! Lo logré J Eh... No tengo idea Amaika Amaika Ya lo dije Ay ¿Dónde está diciendo? Zona, zona Abre K en la piel K, K, este, Kilo De tortilla, Kilo Ya L Este... No, yo, yo, limusina L M Ay, está bueno Mandeles L Mango Novios O O... Blas Ya me mandó por un tubo ya B Este... Princesas Rápido, Q Q No me sé ninguna palabra No, a ver, Q O sea, que lo intentaron, no me sé ninguna palabra Q Quique Ay, el Quique es como un K Un inventario Quique es como un K Perdón Ok Un invitado de la fiesta R Ramo S Ramo Este... Salsa T T Tios Perdiste Te arrobo de puntos Ok U U Uvas V No es año nuevo Este... ¿La cual? V... Viviana, una invitada Vestido, vestido, vestido Viviana W Wola ¿Qué? No se vale, yo dijo lo que quiso decir Quiero nada más afirmar una cosa ¿Cebra es con C? Claro que es ¿Eso es lo que quiero checar? ¿Cebra? Si Zebra es con C ¿Cebra es con C? ¿Cebra es con C? ¿Pero no sé si hay algo en inglés? No, no ¿Saben qué? Miren, estamos en México Yo quiero decirles una cosa Estoy sorprendida por los resultados Yo dije que era muy mal Estoy anonadada Espero que se hayan hecho screenshot Lo que estuvo muy divertido Las respuestas, la neta es lo padre de este juego Pero bueno, espero que os hayan divertido con este juego Hayan visto que no es como que Como los pintan a estos mundos No, no es cierto, no Pero también hagan ese tipo de dinámicas entre sus amigos Es divertido como jugar y cosas diferentes No solo estar ahí en el aparatito Pero bueno, los invitamos a este 18 y 19 de febrero A que no dejen de ir a Expo 15 Vamos a tener muchas sorpresas, muchas dinámicas Y mándenos también fotitos De si ya tuvieron como su evento O de lo que les gustaría Porque seguramente aquí nosotros estamos para resolverlos Eso, eso Pues bueno, los dejo porque veo que están Bastante entretenidos en eso, en las fotos Y bueno, ya llegamos al final de este shooting La neta es que estuvo increíble Los vimos pasarla bien De repente así como que se cansaban Pero lo recorraban, eso está padre ¿Cómo te la pasaste, Dani? Yo me la pasé increíble La verdad es que estos vestidos están preciosos Jamás había vestido 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 No se había vestido algo tan a favor Estoy súper emocionada Oye, si te vas a decir una cosa Vimos en tus redes que estabas como que emocionada Ay, sí, sí Me sentía yo una princesa de Disney, amiga Sí, claro No, pero qué padre La neta es que nos encanta Que formes ya parte de Expo 15 Te vimos contenta y eso nos emociona Y además, bueno, ya también tienes un chambelán Con mucha experiencia ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, y la verdad es que si esto es solo el preámbulo de Expo 15 No puedo esperar para vivirlo este 18 y 19 de febrero Va a estar increíble Siempre con buena actitud Siempre con buenas vibras Y con sorpresas para toda la gente Que nos va a ir a ver este 18 y 19 de febrero Ahí en el Palacio de los Soportes Es correcto Y bueno, también queremos aprovechar para agradecer a César Contreras Por el increíble shooting Por el espacio que nos dio Y también para compartirles eso a ustedes que nos están viendo También obviamente estos vestidos increíbles de Fashion 15 Preciosos, ¿eh? Preciosísimos La neta es que ahora les toca escoger a ustedes el que más les guste El que ahora sí como con el que más se visualice El que vibren, el que vibren bien El que los elija Eso ¿Cómo no? Y pues bueno, ya lo saben Dani Bañez va a estar el 18 y 19 de febrero En el Palacio de los Soportes, Expo 15 También aquí mi queridísimo Yubeili cantando Habrá muchísimas sorpresas Muchos artistas invitados Muchas cosas increíbles Los esperamos 18 y 19 de febrero Muchísimos besos Esto es Expo 15 Abandonado Ahora hay más recentes ¿Cómo ya ha ocurrido? En una Paya Canal Ya Ya Gracias por ver el video.